He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supiera que ni pena no he sentido Al mirar esos rincones ya sentí Si supiera que ni pena no he sentido Al mirar esos rincones ya sentí Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar una mujer después de amar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más En mí ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo regue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Por eso negra te pido En mí ya no pienses más